Lo caro que sale estudiar. No es el caso de la Vale. No es el caso de la Vale, pero también puede ser un ejemplo de mucha gente que no ha podido terminar la educación media y quiere protestar en pro de una educación barata, una educación de calidad y mucho más bajo precio. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Podría postular a presidente de la FEDU. Pero abuela, ¿por quién se le critica tanto? Yo creo que cada persona puede manifestarse a través de los medios o en marcha por distintas causas. A mí me parece que una persona no necesita tener cuarto medio, ni tercero medio, ni nada para opinar sobre la vida ciudadana. Y que no la inhabilitan lo más mínimo. Si llegó a tercero preparatoria, tiene justamente en las democracias un hombre un voto. Ella es una opinión tan válida como la que el señor quiere doctor honor y causa. Para empezar. En segundo lugar, me parece que es importantísimo el fenómeno que estamos viendo, que es muy reciente, es de nuestra televisión de los últimos años, en que por fin los rostros de televisión dejan de ser, si bien es cierto o no es menos cierto, con sí, con sa, por aquí, por allá, en fin, y se convierten en gente opinante, que tiene opiniones claras, que por lo demás es lo que la audiencia hoy día exige. Nadie puede pasar por aquí, habrá personas que se manifestarán fachamente respecto a este tema, como Tanza Varela, que el Calderón, y habrá gente que se manifestará de unas maneras que sean más progresistas, pero lo que yo creo que no puede ocurrir, y lo que creo que es el único mal ejemplo, son ciudadanos que se ponen en un púlpito y no tienen opinión sobre las cosas que no les conviene. Alguien le preguntó cuál es su opinión, qué opina, su postura, quién apoya, quién no apoya, porque aquí yo la veo pasando más. Pero mira, aquí, por ejemplo, Tanza efectivamente dio su opinión a través de los Twitter, y le llegaron muchas críticas, pero es respetable, es su opinión. Me llegaron bastantes críticas, yo tengo mi punto de vista súper desarrollado, yo fui una estudiante normal, terminé mi cuarto medio, recién... Es normal. Me refiero a que yo terminé el colegio cuando estaba en octavo básico, nos tomamos el colegio, si uno mira para atrás, uno se pregunta cuántos años llevamos en esto, cuántos años se hacen desastres en la calle, Camila Vallejos desapareció, desapareció. Oye, desapareció de la nada, lucró, la gente no tiene idea que ella va a dar charlas motivacionales a las universidades. ¿Por qué no debe hacerlo? ¿Y por qué no puede hacerlo? No, si lo puede hacer, ¿y le pagan cuánto? Dos millones de pesos en cada charla motivacional. A lo que yo quiero llegar, y si yo le dije a mi instancia maniática, por favor, no anden marchando, es porque lo que yo veo en las noticias es que quedan puros desastres, que finalmente no pasa nada, porque a este país no le interesa una educación gratis. Y por último, pidan un poquito de descuento. Yo, Julita, trabajo desde que tengo 14 años, yo trabajo desde que tengo 14 años, y el próximo año entro a estudiar para la gente prejuiciosa, que a mí me dice que yo no puedo opinar, porque no tengo estudios. Tengo mi cuarto medido terminado y el próximo año recién voy a entrar a estudiar, porque lo decidí así y los estudios me los voy a pagar yo de mi trabajo. Sí, pero no todos tienen la suerte de trabajar en televisión y ganar una plata para pagarse la universidad. Pero perdona, yo las noticias que he visto es que las marchas estudiantiles finalmente quedan la embarrada, entonces tienen que buscar... Pero esa es tu postura. Tienen que buscar otro... Tanza. Es mi postura, claro. Está bien, es tu postura, y a mí lo que me pasa con todos los temas ciudadanos, finalmente, es que hay una falta de tolerancia para aceptar la opinión de otra persona. Así como tú tienes tu postura, el José tiene otro. Yo acepto todas las posturas. ¡Esa! ¡Bravo! Yo encuentro... ¡Ay, qué tonso! ¡Bravo, Bertanza Dorela! Yo encuentro que tienes... Yo creo que tienes razón en varias de las cosas que dices. Yo creo también que nosotros tenemos varios como héroes que separan y nos lideran y que finalmente nos dejan votados y hacen una carrera y van a las universidades y cobran millones y nosotros quedamos ahí apoyándolos en la nada. Sin embargo, a mí lo que me molesta de tu argumento es que tú trates de anormal a las personas que, por ejemplo, están luchando por una educación de una manera que a ti no te parece correcta. Eso no es ser anormal. Eso es tener otra opinión y punto. Bueno... Y yo creo que eso es finalmente lo que parece violento de tu Twitter. Tengo la sensación de que Twitter, lamentablemente, muchas veces se transforman en gases mentales donde uno no piensa muy bien lo que dice. Y yo estoy seguro que se hubiera tenido un poco más... Pero yo dije, estudien como gente normal. Nunca dice, ¡anormal! No, 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 no.